La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos y hermanos, con ustedes la Palabra de Dios hoy, viernes 16 de abril Escuchemos, lectura del Santo Evangelio según San Juan 6 del 1 al 15 Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago del Tiberiades Lo seguía mucha gente porque había visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí junto con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Viendo a Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coma estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba Pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro Le dijo, aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados ¿Pero qué es eso para que tenga tanta gente pueda alimentarse? Jesús le respondió Díganle a la gente que se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron allí Y tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente les fue dando de los pescados Todos los que quisieron Después de que todos se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes Para que no se desperdicien Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes Llenaron dos canastos Entonces la gente al ver la señal milagrosa Que Jesús había hecho Decía, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo Pero Jesús sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey Se retiró de nuevo a la montaña el solo Palabra del Señor Gloria en honor a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanos Como ustedes me encuentro en este día Donde también meditemos la pasión del Señor Acabamos de celebrarlo Hoy estamos 50 días en la resurrección Deberíamos estar atentos a vivir en esa experiencia Como el Señor invita a todas y a todos Y especialmente en la figura de los apóstoles Los discípulos que están compartiendo con Él En el tiempo, el espacio En la predicación, su obra que está realizando Pasa el tiempo Y en esa realidad pues cuando uno está enamorado de las cosas divinas Las cosas de Dios Pues no se siente el tiempo Y eso le pasó a la gente Estaba ahí, ni habían comido Jesús preocupado Que bonito nos invita a preocuparnos por los demás Y estar abierto a sacar un poquito para compartir eso La bendición de Dios para todas y a todos Pues Dios nos da para que tengamos ese deseo de poder compartir Jesús enseña eso Ve que la gente está ahí con Él compartiendo Y les quiere dar de comer En este sentido pues solamente aparece ahí este muchacho Que tiene esos dos panes y esos pescados Y se los da Porque ciertamente han escuchado que Jesús le ha dicho Donde encontraremos tantos panes para darle de comer a esta gente En el evangelista Juan lo presenta así muy Con un poco de detalles En el marco sí lo tiene bien presente Con lujos de detallitos Pero aquí ciertamente lo más trascendental Profundo es que el Señor invita a entrar en esa providencia Por eso las gracias de Dios Yo también les invito No malgastemos la comida que Dios da No malgastemos la fuerza No derrochemos la gracia de Dios Utilicemosla dignamente porque es la bendición de Dios No desrechaces ese grano de frijol, de arroz, de maíz No rechaces ese poquito, esa moneda Porque es la bendición de Dios La fuerza necesaria que Dios da la bendición Aprovechemosla bien, verdad Y no malgastemos la comida Si no sepamos la cuidar dignamente Jesús y eso con sus discípulos Recogieron lo que había sobrado Para que no se malgastara Esa advertencia Podamos aprovecharla dignamente Todo así y todo Para no despilfarrar la bendición de Dios La bendición de Dios Todopoderoso El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Decíanos sobre ustedes Amén Dulcísimo Jesús No seas mi fue Sino mi salvador Tenga un bendecido día Todas y todos La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor, tú tienes palabra de vida eterna